Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la verdad es que pues bueno, hoy es lunes, feliz lunes a todos, es el primer video del día Espero que Youtube se envíe la notificación porque ayer subí 4 videos y 2 no me los publicó Pero bueno, chale, que se le va a hacer chicos, aquí estamos Y bueno, les recuerdo que si no han ido a ver los videos de ayer los pueden ir a ver Y pues que me sigan en mis redes sociales Y que tal vez hoy estaré haciendo directo en Twitch para que me vayan a ver chicos Así que tienen mi cuenta de Twitch en la descripción, que es nada más darle click y entrar chicos y le dan a seguir Y bueno, si no tienen una cuenta de Twitch, pues se hacen una cuenta de Twitch y listo ¡Ay Dios Santo Jesús! Hoy vamos a estar jugando muchas cosas La cosa chicos es que me han dicho que pues hoy hay un cofre de gemas chicos Hoy tenemos un cofre de gemas con un rate bastante, bastante alto El cual vamos a ir a buscarlo chicos, porque según hoy dicen el cofre puede dar de 1 hasta 50 gemas chicos Así que bueno, pues si son gemas gratis, yo literalmente, yo si soy Aquí estoy, Iñor, soy Calita Nodal Mira, ahí, eso, ahí está el cofre Miren, ahí tenemos chicos el cofre del día de hoy Que venimos a intercambiarlo Vamos a ver cuántas monedas, bueno, monedas no, cuántas gemas nos da Y de paso también en este video chicos vamos a recoger todas las monedas diarias, todas las gemas diarias A ver cuánto ganamos el día de hoy ¡Bum! Nos tomamos esto chicos y vamos a ir a ver ¿Saben qué? Voy a empezar primero para no hacer el video tan rápido Vamos a ir recogiendo todo esto chicos Que literalmente, miren, vamos a darle aquí ¡Bum! ¿Qué tenemos? 600 monedas ¡Bum! ¿Qué tenemos? 600 monedas Le vamos a omitir a todo porque bueno Como siempre lo digo, como tenemos este pase de PKXD Hay que aprovecharlo y yo lo voy a aprovechar ¡Ay! Me muero Me muero chicos Se muere en el video y pasa esto Si soy Últimamente ando un poquito de moquito Así que chicos, lo siento por eso Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? 600 monedas Recuerden que me pueden decir chicos en los comentarios ¿Cuántas monedas hacemos el día de hoy? Y ¿Cuántas gemas? Y la palabra secreta del día de hoy va a ser de paso Moneda de chocolate con vainilla Esa va a ser la palabra secreta del día de hoy chicos Y abremos el primer cofre A ver qué nos ganamos Dame algo bueno ¡Bum! Un pulpo De nuevo un pulpo ¿Sabes cuántos pulpos tengo? Es que PKXD es bien troll eh No saben ni cuántos pulpos tengo Tengo una cantidad de pulpos impresionantes Que literal O sea, tengo como 6 pulpos o más Pero bueno chicos Vamos a subir en este momento Por el cofrecillo de gemas Que bueno, espero que me salga Si me sale más de una Yo soy feliz chicos Si me sale más de una Yo soy totalmente feliz Porque la verdad es que bueno Las gemas sirven Sirven mucho Y pues bueno Vamos a ver chicos Qué nos ganamos el día de hoy Y a ver cómo subimos eh Porque Uh, está difícil eh Ojo A ver No se llega loco A ver Uh, voy a tener chicos Que subir con la armadura Con esta armadura chicos Con la armadura De Lord Surprise Así que vamos para arriba ¡Bum! Con solo uno Espera, con solo uno Eso Ahí Eso Eh, what the fuck Eh, mi loco Mi loco Ahí está ¡Una gema! No, por Dios Dame dos al menos PKXD Porque me troleas Bueno chicos Me acaba de salir el raid De una eh Pero por lo que yo tengo entendido Y se habló hoy En el grupo de PKXD Es que puede salir Hasta 50 gemas Así que Ustedes díganme en los comentarios Cuántas gemas les salieron ¡Oh santo Jesús! Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí Qué tenemos por aquí Vamos a darle a esto chicos Y de paso Vamos recogiendo Todas las monedas y gemas En este videíño Vamos a ver Uh, tenemos 400 monedas Ojo que se nos mejora el día Vamos a ver Qué más nos sale Qué más nos sale Qué más nos sale 400 monedas más eh Ojo por favor Será posible que en este video Solo me salgan monedas y gemas Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ojo! Tres cofres Y llevamos 1200 monedas Por favor No me des botellas No me des botellas No me des botellas No me des botellas ¡Uh! Solo me falta uno Solo me falta uno Y sería un Serían cofres perfectos Chicos Por favor Jesucristo Escúchame Por favor Por favor ¡Sí! Cofres perfectos What the fuck Cinco cofres de monedas ¿Pero qué está pasando tío? ¿Pero qué está pasando? ¡Chavalístico! Impresionante Cinco cofres de monedas Sacamos Tres cofres de 400 Son 1200 Más uno de 500 Son 1700 Más uno de 300 Son 2000 Son 2000 monedas What the fuck 2000 monedas Literalmente chicos En 5 cofres Nos ha salido rate De lo que vendría siendo Cofres perfectos Bueno a ver Ya se nos mejoró un poquito el día No conseguimos las 50 gemas Pero por lo menos conseguimos Las 2000 monedas De los cofres 5 cofres de gemas O sea Que impresión Que impresión Porque la verdad es que Me pasa muy muy poco A ver ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta todo lo demás ¿Esto es un cofre? What the fuck Pensé que era un cofre Pero pero weón Vamos a correr chicos Vamos a correr Vamos a agarrar esto Por cierto Decirles una cosa chicos Y es que tengo Una información Bastante bastante importante Que darle sobre la armadura De robot Que la voy a estar dando Seguramente No sé si hoy Pero la voy a estar dando pronto Y bueno Vamos a ver Que tal con esa armadura Chicos Que bueno Tengo una información Por ahí Que cuando la escuché Me puso triste Pero todavía Necesito averiguar Vamos a correr Vamos a correr Vamos a ver Que agarramos por aquí Muy bien ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Uy nos falta bastante Chicos les recuerdo Que hoy estaré En directo En Twitch Así que me pueden ir A verlos Espero Oye nunca he llegado A un directo De 100 personas Me encantaría Que 100 personas Entren hoy Al directo De Twitch Chicos La verdad Tienen El link De mi Twitch En lo que vendría Haciendo Pues en la descripción La verdad Que pues bueno Me gustaría Verlos a todos Me faltan solo 5 sandías 5 sandías Vamos 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 Eso Mira que soy Rapidón Soy tremendo Mira llegamos No no llegamos Ahora si llegamos Eso Nos pasamos Literalmente Oye esta armadura Podría ser como Literalmente como Spiderman Mira Bum Llegamos Pense que llegaba El globito Pero no llegue Pero weon Y aquí le damos A recibir O sea Que damos Más chicos Literal Que montón de monedas Recogimos En este Eh What the fuck Ese tipo Que estas haciendo Mi loco Oye Lizzy Lizzy Pero mi loco Lizzy Ya pasamos la temporada De gravedad Lizzy Y andas volando Con la armadura Mira mejor Te enseño esta Mira La de gravedad Porque me subo En los árboles Mira 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 Me subo Pim Pim Uy casi llego No llegue Pero bueno Si llegue Pero no llegue Pero si llegue Bueno lo importante Chicos Es que conseguimos Una gema Y conseguimos También monedas Chicos Así que bueno A ver Se podría decir Que este cofre Es un cofre De gemas Efectivamente Lo que pasa Es que me dio Muy poquitos Así que bueno Ustedes tienen que tratar De ser suertudos Y que les salga El raid De las 50 gemas Que el raid Es cuando ustedes Chicos Juegan mucho Al PKXD Pues les sale El raid Más alto Yo juego mucho PKXD Pero bueno Hoy me salió Una gema Entonces Pues chale Que se le va a hacer Chicos Que se le va a hacer Así que bueno Díganme ustedes Cuantas gemas Les salió En ese cofre El día de hoy Chicos Para empezar El impresionante día Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya encantado Este video Nos vemos en los videos De al rato Y los amo mucho Hasta la próxima Si Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video